Mañana de este jueves, comerciantes del Centro Histórico de esta capital se inconformaron por el cierre de las calles derivado de las medidas sanitarias tomadas por las autoridades estatales para evitar la propagación del COVID-19. Los quejosos retiraron los filtros en la calle Lucio y 20 de noviembre, lo que los automovilistas aprovecharon para transitar por esa calle. Exigían a las autoridades estatales que les permitieran trabajar. Después de varias horas elementos de tránsito del estado volvieron a colocar los filtros en la calle Lucio y 20 de noviembre. Desde Jalapa les informó Ana Lilia Velásquez.